Vamos a mirarte y pillarte el 1, si te renta y nos lo pasamos juntos también. A ver si me lo puedo pillar, porque yo un poco encantado, pero otra cosa... Vale, 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 vale. A ver, a lo que voy es, si en algún momento te da por pillarte algún juego, sabes que fuera ese. Bueno, es mi sugerencia, luego ya puedes hacer lo que quieras, pero obviamente si lo podemos jugar juntos... No, no, no sé, casi nada. Vale, perfecto. Vale, pues ya estoy aquí, vamos para allá. Comprobando esta conexión de red, recuperando las calibraciones más recientes. 2016. ¡Hostias! Acuerdo con el usuario del servicio en línea Dark Souls, no puedes usar viales mientras te enfrentes contra otro cazador. ¿Estás de acuerdo? No. Actualización, el 7 de febrero de 2017 se publicará... Sí, bueno, estamos en 2020, hijo mío. Continuar, comprar complementos, cargar partida, sistema, corre. Vale, hacha de guerra, hacha fácil de usar, creada para la batalla que inflige daño estándar. Su peso puede ayudar a infligir daño, pero dulce eso con cuidado, pues deja al portador expuesto, claro. Bueno, eso que ha sido. Vale, ya estoy aquí. Vale, ya estoy aquí. Es más complicado de entender, ¿no? Vale, vale. Vale, ahora vete a la hoguera. Sí. Bueno, vete a las ancianas que están en una silla sentada. Vale, a ver, dame un momento. Vale, ¿dónde se supone que está la anciana? ¿Dónde? Sí, en el pasillo ese. ¿Sí? Vale, perfecto. ¡Hostia, se ha ido a niebla! Sí, he ido a... Vale, 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 vale. Vale, estoy con el herrero, estoy al lado, ¿vale? Vale, pues vete al pasillo, atrás que tiene él, hay un pasillo y hay una escena sentada en una silla. Vale. Con una capucha. Ok, a ver. Es fácil de ver. Vale, vale, vale. Estoy buscando, subiendo en las escaleras. No, no, está en el piezo de abajo. ¿Dónde la voy a afinar? Sí. Mira por ahí. Vale, aquí hay un... No, pero esto es un cazador. Vale, a ver... No tienes que ser de escalera, no está en el millón de escalera. Está en el pasillo. Sí. Está del herrero donde... Yendo al herrero... Sí. Está en la derecha, en la parada derecha, en la centrada. Vale. Ah, ok, la tengo, la tengo. Perfecto, a hablar. Encantada de conocerte, ser de la ceniza. No soy más que una vieja sirvienta del santuario. Vale. Armas, armaduras, baratijas y conjuros. Vale. Vale. Tengo muchas cosas para aliviar la carga de los viajeros cansados. Sí, podemos echar un polvo, pero vamos. Y sí, yo también soy una muerta, pero no soy tan benévola como para regalar mis bienes. Hombre, tampoco es eso. Una cosa es ser caritativa y otra cosa es regalar a la gente. Ser de la ceniza, encuentra almas y trémelas. Vale. Así está. Vale, cómprate ascuas si puedo. Como sueles hacer, ¿no? Y se ríe. Vale, comprar objetos. Claro que no tengo ni vida, eh. O sea... Y almas tengo 937. Vale, ¿qué es lo que tengo que comprar? Cómprate ascuas. Vale, estoy buscándolo. Está aquí en... A ver. Saponita de señal blanca. Ah, no, vale, ese es el nombre del objeto. Ok. Ascuas, no me deja. ¿No tienes ese? ¿El qué? Ah, porque ya lo tiene, ya lo tiene. Ah, ya la tengo. Saponita ya lo tiene, entonces. Vale. ¿Es para poner la marca? ¿El qué es para poner la marca? Bueno, tú compraré ascuas. No me deja, no tengo almas. ¿Cuánto te pides? 2.500. Vale, pues sal. Vete al start. Y en el cuadro que te dice equipo. ¿Le das ahí? Muy bien, hecho. Vale, ves abajo. Vale, hay tres sesiones. Las dos primeras filas son de armas, ¿vale? Y escudos. Vale. Y flechas. Ok. Las dos en medio son de anillos y armadura. Perfecto. Y las dos de abajo son de objetos rápidos. Te lo puedes poner todos los objetos rápidos. Vale, vale. Vete abajo en todas las dos pilas de abajo. Sí. Y ponte las ascuas. Vale. Y no te las eches. Ojo. No tengo ascuas. ¿Seguro? Seguro. Tengo en objetos rápidos. Vamos, me lo doy para ponérmelo en objetos rápidos. Y me salen frasco de estus, que ya lo tengo puesto. Frasco de estus de ceniza. Bomba incendiaria. Hueso de regreso. Señal oscura. Senda de la blanca vía. Cristal negro de reparación. Y alma debilitada. Vale. ¿Sep? Es de ceniza con un auto para invocar. Vale. Bueno, si quieres podemos dejarlo del multi para esta noche. Si no. Como quiera. Sí. Yo creo que... No, puedes conseguir 2.500 A. Es perfecto. Vale. ¿Cómo consigo las almas? Eh... Es matando. Vale. ¿Cómo voy a...? ¿Cómo salgo de esta zona? ¿Por la niebla? Vete a la hoguera. Vale, estoy. Y viajar al sitio que se llama Muro de no sé qué. Ah, viajo con la hoguera. Lol. Me acuerdo de quitar vida gratuitamente. Ja. Vale, descansar. Sin más. Gran muro de Lothrie. Lo que era. Viajar. Viajar. Gran muro de Lothrie. Sí. Sí, sí, sí. Vete pa' allí. Vamos. Y era atento, ¿eh? Ahora, cuando aparece... Aparece... Vale. Ok. Te voy a explicar lo que te dice. Vale. Yo voy a actualizar esto. A ver. Sí, ya está puesto en Dark Souls 3. Vale. Anillo de la asesina de caballeros. Anillo de salvaje Tzorig. Más conocido como el asesino de caballeros. Los enemigos pierden más energía cuando se protegen de los ataques. Vale. Ok, ya estoy aquí. Vale. ¿Es un asesino de caballeros? No, no, no. Abre la puerta. Vale. 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 Hecho. Ahora sigue hacia abajo y hay una... Gran muro de Lothric. Lothric. Dios. Como todo el juego sea así, voy a flipar. Encender hoguera. En plan... Mira estos escenarios, mira cómo se ven. Bueno, es que... Sí, sí, sí. Es más espectacular, es más grande. Vale. Que cada zona sea distinta. Bueno. Tocar señal de invocación. Uy, ha desaparecido. Sí. Vale. Vete de abajo y ve a la escalera y no ve a la hoguera. Vale. ¿Se lleva cuando pueda? Sí, ya ha encendido la hoguera. Vale, pues vete a la derecha, no vayas a la izquierda. A la derecha. En una escalera y vas a ver... Sí. Y oí matalos a todos los huevos. Ok. Vale, a ver... Al lado de la hoguera no, eh. Que está en la... No, no, aquí. Que están como rezándole a algo. Son como... Como esqueletillos. Eh... Estatuados. Ah, pero no me atacan, ¿no? ¡Hostias! No, pero rezando no, rezando no. No voy por ahí, no voy por ahí. Vale, vale, vale. Me ha atacado un perro, me ha disparado alguien. Sí, sí, sí. Ok. Ok. Vale. Vale, espérate que me está atacando un chuchillo. Perfecto. Tienes que... Ver una zona donde hay estatuas. Sí. Amarillas. Ah, estatuas amarillas. Sí, bueno, amarillas, lo que sea. Estas tú como rezando y hay un perro. Y te... Y un tío con un pico. Bueno, con una chacha. Vale, a ver. Estoy bajando ahora unas escaleras por el otro lado. Sí, es que... Es como que están aquí rezándole. Hay gente rezando a algo. No, pero... Esa no. Esa no, vete a la otra. Vale. Vale. Vale, pero... El perro, no estaba ante el perro. Vale, vale, perfecto. Vale, aquí está el tirador. Ya estoy con él. A ver, la clave sería que con el escudo metieras daño también al hacer el parry. Al quitarte al enemigo encima meterle daño, pero bueno. Vale, ya estoy aquí. Vale, pues sigue recto y ve que es una escalera para subir. Sí, al fondo, allí. Como para subir a otra cima de otro castillo. Súbela y mata a todo el mundo. Vale. Ese es mi personaje quejándose. Me mojo. Bueno, bueno, bueno. El parry este es increíble. Dios. ¡Uy! ¡No se ha muerto! Madre te, maldito. ¡Perfecto! Mil almas, mil cien almas. Vale, tengo poquita vida. A ver, al cuadrado. Vale, me he dado vida. Ok, perfecto. Seguro que las aspas te daban dos mil cunitas. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que ha aparecido un gigante. Se ha mutado como el primer boss. Esos son fuertes. Yo, que tuvo región. Vale, vale. Me he ido, me he ido. Ok, ok. Me he ido. Me he bajado, ¿vale? Vale. Vale, pues sigo ahí. Tú seguro que irás conmigo. Vaya hostia, me ha caído. Sí, sí, sí. Te lo prometo, te lo prometo. Vale, le voy a echar un ojo otra vez, pero... ¿Dónde lo puedo mirar? Vete. Vete al enlace de fuego. En la hoguera, ¿no? Vete a la hoguera. Sí, síntate. Y a echar. Y santuario del enlace de fuego. Perfecto. 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 ¿Por qué ha aparecido ahí un semiboss en un segundo, tío? Se convierte en bicho alguno. Bueno, en cosas extrañas. Sí, como el boss. O sea, es lo mismo... La persona es un boss. Ya, 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 ya. Pero le ha pasado lo mismo que al primer boss. Sí. LOL. Sí, como que es una maldición o algo. Sí, 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 sí. Ha salido un bicho... Horrendo. Mutado. Vale, santuario del enlace. Ah, sí, sí, sí. ¿Te cuesta los mil quinta, más seguro? A ver, ¿dónde lo mino? En la viejita, ¿verdad? Sí. Vale. No, por aquí no. Cuando viajo y me siento en una hoguera y demás, me regeneró la vida, ¿no? La recargo. Ah, te regenan los estos, que son para curarte la vida. Vale, vale. ¿Me regeneran los viales? Sí. Los supuestos viales. O sea, no me cumplan más. Vale, perfecto. Vale, a ver. Eso es lo bueno. Ascua. ¿Quiere...? Ascua secas. Ah, sí. ¿Nada? Dos mil quinientos, seguro, seguro. Almas necesarias. Vente a vender. Vente a vender objetos. Vale. ¿Vender objetos? Algo que... Nada. Si es que no tengo nada. Tengo que matar gente para ahorrar dos mil quinientos, ¿verdad? Vete... Ah, ya sé cómo hacerlo. Vete al grano de Ludwig y mata lo que mataste antes. Sí. Para que se ha regenerado. Claro, claro. Ahí está. Vale, perfecto. Cementerio de... Sí, pero ahora cuando te invoco, ya te puedo dar cosas... Almas y... No compres tanto. Vale, perfecto. Claro, porque a ti ya dos mil quinientos ecos los consigues en un segundo, como en el Bloodborne. Exacto. Al principio del juego dices, Dios mío, diez mil ecos y terminas con medio millón. Básicamente. Sí. Vale, a ver cómo esto... Vale, ya estoy aquí. De nuevo baja por ahí, con cuidado. No está el perro. Vale, voy a por ahí. Voy a por ahí, digo. Voy por ahí. Claro, la cosa es que a estos que rezan no los tengo que matar. Vale, vale, vale. Me parece que te dan almas, ¿sabes? Vale. Ah, genial, genial, genial. Entonces, vamos. Vale, a ver, que está aquí el tirador. Coño. Pero no huyas, cobarde. Vale, a ver. Mil trescientas almas. Sí, me dan treinta. No es mucho, pero tampoco me voy a dejar claro. Ok, fácil. Todavía no muere. Te voy a hacer otro. Uy. Vale. Pégame, pégame. Vale. Vale. Hostia, es que me mata. Vale, vale, vale. Vale. Vale, mil cuatrocientas. Voy a subir aquí arriba. A ver si no mutara ahora. Ha mutado, ha mutado a alguien. Ahí está, ahí está. Socorro. Vale. ¿Es difícil de matar? Claro. Sí, claro, sí. Muy difícil. Bueno, muy difícil, no puedo, pero... Difícil, difícil. Vaya hostia, me ha matado. Vale. Vaya hostia. Vaya hostia. Vaya hostia. Vaya hostia. T площado. Vaya hostia. Solo. Ya, ya no se Me mato Pierdes las almas Claro, recógelas y... Vale Con cuidado Claro, pero no... Ah, y si lo mato antes de que mute Eh... No muta, obviamente Vale Ah, eso, si quieres Te acoges las almas primero porque si no... Vale Están por ahí como en el suelo, ¿verdad? Sí, como mueras ahora es que te pierdo Vale, vale, perfecto Ok A ver ¿Qué pone aquí? Tocar mancha de sangre Eso es la gente que ha muerto Eso es la gente que ha muerto Pero para verlas o... Sí, 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 sí A ver, si me conozco más o menos los movimientos Quita, puto No vale Ok Lo que pasa es que... Claro, tengo que pillar mis almas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí, ahí, ahí están Vale Me lo he ventilado antes de que mute... Ah, y encima no muta ese Sí, 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 sí Mutaba ese Vale, perfecto Ya está Vale, pues... Ya que nos pusiste las almas Vamos hasta la siguiente zona Vale Robar cadáver ¿Lo robo? Sí Es el arco ese Arco largo ¿Hay un arco? Hay muchos arcos Un tipo de arcos ¿Lol? No, hay De todo tipo de armas Vale, vale A ver No creo que tenga los atributos Para ponerlo Para llevar el arco, ¿verdad? Ah, las armas te piden unos requisitos Claro, te pide vigor A lo mejor te pide como... Yo no lo que te dije antes Vale, perfecto Ok Vale Pues tú me dirás Pues si está en la siguiente zona ¿Cómo voy a la siguiente zona? ¿De acuerdo? ¿Dónde está la hoguera? Pues la otra escalera Vale Ok A ver que me ubique Voy para allá Y cuidado porque... Cuidado, ¿no? Vale Ok ¿Qué suena? Vale Vale, tengo 1900 ya Uy, uy, uy Alguien me ha disparado Ahí estás, ahí estás Vale Le mato golpeando a la pared Increíble Habilidades de cazador Años de experiencia Vale Hombre Pero así A ver, da un poquito de pena Sí Pero bueno Sí Alma de cadáver abandonado No me ataca nada Ah, te quedan 500 más Vale, perfecto Vale Hola, hola, hola Hola, hola Cuidado, cuidado Sí, sí Se ponen aquí Vale, vale, vale Te vienen más años Cuidado que a los... Tienes que... No se ponen más de la pared 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 Joder, chaval Oh, Dios Se te echó el par, hijo mío Vale Ahora me acaba de haber abandonado No me dan objeto ¿Qué es esto? Vale Un puto dragón aquí muerto Sí, sí, sí Sí Despierta No te marques un dragon quest Coño Llevo un medio dragón Hola, hola, hola Vale, vale, vale Le he hecho un... Le he hecho un backstabber a uno Backstabber Sí Sí Vale He bajado aquí a una cierta... Bueno, 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 bueno Esa gira ahí ha hecho un giro Este hombre... Vale, vale Me estoy poniendo un poquito nervioso Mejor no intentes siempre... Vale Vale, vale, vale Sí, me vengo arriba Me pienso que es Sekiro A ver, es muy útil En verdad A ver, ¿y este tienes Q? ¿No te tienes? Eh... Tienes 300, ¿no? Sí, correcto Vale 2.400 Por aquí hay unas escaleras para bajar Y no sé dónde llevan Y creo que me va a tocar bajar por ahí Básicamente vas a morir ahí Bajando por ahí, ¿no? Sí, sí, aquí tienes que bajar, sí, sí Baja, baja Vale Sigue a 500, 2.500 Vale Es que... Hombre No ha sonado muy esperanzador Bueno, yo creo que me va a hacer Sorry, sorry Vale Ok ¿Tienes que un alma eso? Sí, sí De cadáver abandonado Vale, es que tenemos Vale A ver ¿Me queda el objeto rápido? Sí ¿Porta herramientas? Sí No, porta herramientas no Vale Tienes que ir a... Al inventario, equipo Vale, equipo Perfecto Aquí el alma Abandonado ¿Verdad? Exacto Vale Ya me lo he puesto en el acceso rápido Ahora, ¿cómo sería el acceso rápido? Aquí start Sí La plaza de abajo Y cuadrado Todo hecho, un cuadrado Vale Ya está Ya está, ya las tengo ¿Cuánto te da? Ya las tengo 2.500 Ah, vale, pues vete Vete la cara, corre Vale, vale No, te voy a jugar, te voy a jugar muchísimo Sí, sí ¿En serio? ¿Tanto? ¿Pero de 2.500 almas? Sí Sí, sí, sí Vale, vale, vale Vamos, vamos No voy a mi primer directo Que ya morí ahí Lol Vale, soy por la escalera Y la hoguera Y te va a comprar el Asquaz Vale Perfecto Y ahora te doy, obviamente Porque te va a gastar todo el alma Que tiene que ver a... Un poco de alma Bien Genial, genial Viajar a... A santuario de enlace de fuego Vale Eso es como el sueño de casador Vale Ok, perfecto El Bloodborne Bloodborne Vale Vale Eh, dime Vale, comete la Asqua Vale Sí, es verdad Sí Sí Soy una cazadora, por supuesto Asqua Comprar Vale, ya está Vale Ahora, vete a la hoguera de nuevo Vale Viajar Eh, tenían dos, eh O sea, tenías uno ya Pero bueno ¿Un qué? Tenías un asco, pero bueno ¿En serio, tío? Eh, sí, sí Yo no tenía ni ese opinión Bueno, igual Vete a la hoguera Muro de... De Lodric Vale Sí Gran Muro de Lodric Vaya tela, tío Y yo con un asco Allá en... Bueno No sé No, no Fije ahora en directo Que tenía dos Sí ¿Cómo va a tener dos? Bueno Mejor dos que uno Sí, sí, sí Eso sí, verdad Ah, pues se falla o algo Tenga, pasa nada Perfecto Vale Ok 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 Vale 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 Échete la escua Vale A ver ¿Dónde está la escua? En inventario Sí Sí En acceso rápido La fila de abajo Vale, bueno Aquí Ya lo tengo aquí ¿Me lo pongo en acceso rápido? Sí En cuanto a lo mejor Vale Para que no se olvide Vale Ah, vale Aquí está Aquí está No, no, no Pero me pone que tengo una escua Me pone uno solo Gracias a Dios Pero vamos Sí, pone que sí No sé ¿Es más raro esto? Vale Estoy Start Ah, pues sí Yo vi dos Bueno Vale Me lo he hecho, ¿no? Vale Sí, sí Échete todo Échete todo A ver ¿Cómo le hago esto? Un momento Ay Soy bobito Ah, bueno Vale No Vale Vale Ascua restablecida Vale, ya tiene Ves tu ropa Como un llama, ¿verdad? Sí Vale Ahora vete al Star Sí En el sistema Vale No, como en Blue Moon Sí Y pon la contraseña GG Vale, un momentito Resta... Eh, eh, eh Búsqueda por contraseña GG Sí, GG Perfecto Como Blue Moon Sí, sí, sí Por dos Ah, vale, vale Perfecto Vale, matchmaking activado Contraseña GG Y... Ya está, ¿no? ¿No toco nada más? Eh... Nada más Vale Hecho Vale Y mirad en el suelo Sí Si te sale ahora Una marca Sí, leer Leer mensaje Ese soy yo ¿Dónde? No, no, no La marca blanca Marca blanca Vale, vale, vale Esa, esa ¿Sabes? No La marca blanca Blanca No roja Blanca Súper blanca Claro Está atrás Esa Ah, vale, vale, vale Esa, esa Esta es, ¿no? A ver Sí, sí Es súper blanca Esa, esa Está mirando Está mirando Mary Pache Sí, sí, sí Aceptar Invócame Vale Dios mío Eres un gordito No te pases conmigo, ¿vale? Vale Se me hace boño Se ha dado primidaza En el audio del chat del grupo Sí, claro Por supuesto A ver si la de errores Vale, pues no pasa nada Vale Muy poco apese Pero No, ya queda fusión Vamos, vamos No puedo esperar A ver qué secretos Nos ocultan en ese castillo Vale 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 La marca, la marca Acuérdate de la blanca Que blanca No roja Cambiar de acción, ¿verdad? ¿Cómo? Me pone tocar señal de invocación Sí Vale, pero no me Te tiene que salir de error Ahora, ahora Ahora ya puedo Ya puedo tocarla No se ha podido invocar el espectro Y me deja tocarla Sí, sí Porque sale un error Y después te deja de nuevo Vale ¿Le doy? Sí, sí Vale, es que sí Eso está Invócame Vale, está siendo invocado otro mundo No Vale, un momento Ahora vuelvo Vale Vale Vale, me vas a matar Porque me reclamó mi abuela para la cena Sí Pero bueno Que... Vale, no nos ha conectado Pero es normal Sí, sí Vale, vale, vale No sé si... Pero bueno No se ha podido invocar el espectro Vale, otra vez A ver si por si acaso Vale Sí Vale, no, no Pero ese es otro Sí Sí Sí, 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 sí Vamos, hombre Vale 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 Pero es cooperativo Igual que en el Bloodborne Sí Es el mismo tipo cooperativo Vale, vale Incluso más Es que eso le da una vida al juego, tío No Me voy a quitar a poner la marca de nuevo Vale Y ya está Vale, te invoco, ¿verdad? Sí Me salí de error ahora Sí Pero... Te atravieso con mi espada, ¿vale? ¡Jua! Y encima fallo Vale, no se puede invocar al espectro Tocar la señal, ¿verdad? Sí Vale Aceptar Invocando espectro Eso también puede ser para el Wi-Fi Mmm... Vale Claro, si no tendríamos que esperar para jugar en... Desde la otra casa, pero... Ah, pero qué raro, que debería funcionar el juego Sí, 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 sí ¿Qué va bien? Bueno, vamos a ver ¿Estás seguro? Porque a mí no sale ni una señal Sí Eres un... Un recordito con una daga gigante Y un escudo en la espalda Como con un sombrerito así Eres un chino a mandarín gordito O sea, eres un puto luchador de sumo Sí, sí, sí Aquí estás, aquí estás No puedo invocarte Bueno, pues... Eh... Ya lo miraremos A ver, le voy a volver a dar Que no me sale a mí la señal, eh Que me estás invocando Vale Sí, sí, pues le di, le di Bueno, ya lo miraremos ¿Vale? Sí, vale, vale Vale, ¿cómo puedo guardar partida? Como un bootbone Ah, vale Sistema de salir al juego Vale, perfecto, perfecto A ver... Soy nivel 12 Y llevo 50 minutitos jugados Me mojo No A ver... Salir No me deja salir Ahora mismo Porque te estoy llamando Me voy con la hoguera, ¿vale? O no me deja ¿No? Ok A ver, pero ¿cómo... ¿Cómo finaliza la cooperación? Ahí está, creo A ver Vale, ahora sí que me deja salir Sí A ver Es de Vindain & Co From Software Exacto Lul Vale, pues lo dejamos por ahora Ahora hablamos tú y yo por WhatsApp, ¿vale? Ok Ok, hasta ahora Bueno